Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Un vídeo más. Vamos a hablar de Luis Suárez, el delantero uruguayo del FC Barcelona que no está atravesando por su mejor momento. Especialmente en lo que se refiere a la Champions League. Cada vez que juega fuera de casa, le cuesta ver portería. El otro día en Lyon lo vimos, oportunidad clarísima, que no supo aprovechar. O sea, más allá de eso, más datos, desde el 2015 que no anota fuera de casa en Champions. Que para un jugador del talento, de la calidad, del olfato veleador de Suárez, resulta extraño. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que como siempre en el deporte, aparecen de la nada, surgen como setas los enemigos de todo Dios. Aquellas personas que son enemigos de todos. Y esperan agazapados a que llegue ese momento, ese día concreto, esa racha, esa mala racha, en la que un jugador pues está en unas bajas y aparecen ellos, y ellas, y atacan. Y atacan al cuello, donde saben que más daño van a hacer. Yo no estoy de acuerdo. La mayoría de críticas que he podido leer, escuchar a Suárez, dirigidas al jugador uruguayo, pues claro, evidentemente, por una parte son ciertas, no está habiendo portería, pero por otra parte son exageradas. Es decir, a Suárez no se le puede solo valorar por los goles que anota, porque es que hace muchas más cosas que no simplemente anotar goles. Y eso, que son intangibles, porque en muchas ocasiones no le damos forma en una estadística, también hay que ponerlos sobre el papel, sobre la mesa, cuando se hacen críticas. Es cierto, no está anotando gol desde aquel gol en Olímpico de Roma allá por el 2015, pero más allá de eso, si no está Suárez, el que sale en detrimento del uruguayo, pues ni anota gol, ni hace las cosas que hace Suárez. Por lo tanto, el Barça pierde por partida doble. La cuestión es, ¿debe el Barça iniciar esa búsqueda por el delantero definitivo que pueda sustituir con garantías a Suárez? Hombre, evidentemente que lo tiene que hacer. Suárez ya ha pasado la treintena, es un jugador veterano que sigue viendo portería con suma facilidad, a excepción de la Champions en los partidos fuera de casa, pero es un jugador que está fuera de toda duda. Pero sí que es cierto que el Barça, como un club puntero en el fútbol internacional, tiene que buscar un recambio de ciertas garantías. Lo puede buscar más joven, es decir, que tenga uno o dos años de adaptación. O cuando crea conveniente, el club puede buscar directamente el jugador que sea Suárez, que era Suárez hace cinco o seis años, cogerlo, traerlo a Barcelona, ponerle la camisa y decirle, venga, a jugar, que es su turno. ¿Por qué no? Es decir, no se acaba la vida con un jugador ni empieza con ese otro jugador habitualmente. Luego hay jugadores muy especiales, en el Barcelona hay uno que se llama Leo Messi, que con él sí que empieza y acaba casi todo, pero el resto de jugadores que no están tocados por una varita mágica, pues no son el caso, no serían el ejemplo. Compañeros, compañeras, esta es mi valoración, es mi visión sobre Luis Suárez, especialmente porque creo que las críticas son exageradas. Es cierto, no de portería, pero también es cierto, hace muchas cosas y el juego del equipo se beneficia de ello. ¿Qué pensáis vosotros, qué pensáis vosotras sobre Luis Suárez y esta racha, esta sequía goleadora en los partidos que juega el Barça fuera de casa en Champions League? ¿Qué pensáis? ¿Le castigaríais? Como algunas voces ya dicen que ya no sirve, que ya hay que buscarle un sustituto. ¿Qué pensáis que debe hacer el Barça? Aquí debajo, en los comentarios, gracias. Hasta luego.